Música 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 ahí está eso ya está calcio tiene un compromiso bueno también de trabajo viene 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 ahí está eso el jefe es el de Atamaja que vemos por allá dicen que se baje la liga del otro lado no es Orki es Orki si el cabrón es de la Orki y si el negrito de la anónima se vuelve un estrella esta noche la Orki se casa es el médico la vuelta rebelde arriba que se ve bonito lucha pelea arriba mira mas que bonito es esa bonita mira mas que bonito es ese hermano arriba rebelde arriba bien sentado lo hace bien hecho lo domina lo domina ahí está bien dominado bien trabajado cuidado 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 que sigue la vuelta cuidado que sigue la vuelta cuidado que sigue el reparo cuidado que va a pasar se bajó y regálame el aplauso para mí y por y y y y Aquí se van a ocupar una chocan, y aquí se va a abrir la puerta, primo, ya voy para donde hacerle, ya voy para donde darle, ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Luzano! ¡Alcártese que los canzones de salida! ¡Aplia de tu lado para allá! Con el chor, su propio novio, el mar del chor Sánchez. ¡Listo Chocchi, listo Chocchi! Es la brasa, un mono colorado americano, un mono de aire, aquí viene, ¡listo pues! ¡Arrepáñase! ¡Ellos porque llegó ahora! ¡Cuidita muchachos, ahí se va la brasa, bien más qué bonito, coge arriba, auto cojándolo, Luzano! ¡Qué bonito es el reparo, Luzano! ¡Se va, se va, se va! ¡Aquí está, Luzano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gala, gala, gala! ¡No lo oigas, no lo oigas, no lo oigas! ¡No lo oigas! no 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 aquí se va a venir la jugada allá abajo lo esperan 4 presuños dispuestos a remar 20 y que va al ser mal reflejo arriba y se da la vuelta la vuelta es visita la vuelta es visita así se la acerta así se la acerta los de corazones arriba trezando abajo la vuelta sigue en el capricho mío vaya a jugar vaya a jugar tenga el aplauso tenga el aplauso porque no le aplaude tenga el aplauso bárbaro bárbaro le metió cintura le metió pernillo le llama rompe corazón tenga el aplauso mis amigos no se puede unirle a quien es del ganadero tenga el aplauso venga el aplauso mucha trayectoria hoy estamos viendo a su máxima esplendor de la grapa de alrededor de circo hasta el momento de los antaños el rey de la grapa tiene una pierna que hay que tenerle miedo esa pierna que hay que tenerlo ahí está todo lo dicho buscando la manera ahí está todo lo dicho ¡Mira como se pasa! ¡Arriba bonito! ¡La cuenita maconha! ¡Se ha finito! ¡Se ha caído arriba! ¡Se ha caído bonito! ¡Lo hace ver fácil! ¡Lo hace ver fácil! ¡Ahí está la vida! ¡Ahí está la vida que lo vamos! ¡Lo hace ver más fácil! ¡Es el que viene! ¡Es el que lo recuerde! Se va a bajar el padre, se bajó, se bajó, se bajó, y regalan el aplauso adorado, es el jefe. ¡Saltan los viejitos! ¡Se llama Caberito de Tomoja Guerrero y el envió la silla de Perlal! ¡Adián de presión, vamos, pero! ¡Está buscando pleito y lo va a encontrar! ¡Está buscando pleito y lo va a encontrar! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene este toro! ¡Aquí viene este jinete! ¡Vamos a ver, mis amigos! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene, señoras y señores! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡En cualquier momento, en cualquier instante se va a abrir la puerta! ¡Así es que no se desesperen, mis amigos! ¡La jugada va a salir! ¡No se desesperen! ¡Fuerta y pará! ¡Voltre para los reparos a pieza, señorita! ¡Fuele! ¡Se fue Caberito de Tomoja Guerrero! ¡Y si todavía le falta tiempo, pues aventamos un temita, si alcanza y si no, para allá reajustamos! ¡Para irnos ya con la jugada, mis amigos! ¡Aquí viene este toro llamado Balsa de los Vecitos! ¡Esto se viene Rey de Corazones! ¡Era el rancho mexicano! ¡Se extravió un niño, sí! ¿Quién es? ¿Cómo viene vestido? ¡Brandon Villegas Feliciano! ¡Se acaba de extraviar un niño llamado Brandon Villegas! ¡Por ahí les encargo! ¡Se fue! ¡Se llora! ¡Se fue de pedo! ¡Tiene como 25 años ese cabrón! ¡No lo siento! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Disculpenme! ¡Disculpenme! ¡Para allá les encargamos! ¡Hay un niño extraviado! ¡De favor, muchachos! ¡Hay que fijarse si está por ahí o si no se fue a los pueblos! ¡Hay que echarle un ojito, padres! ¡Hay que checarle! ¡Claro,ouflos! ¡A veces, se encuentran en 29 a partir de aquí! ¡Ya nos vengamos a Chávez! ¡Listo, Pantopone! ¡Listo, Pantopone! ¡El grito, de la gloria! ¡Listo, el grito! ¡Listo, el grito! ¡Eso! ¡Aquí viene! ¡Viene! 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 ¡Listo! ¡Fuerza, muchachos! ahí está para la izquierda más que bonito el hermano largo, sudo cuidando para el centro, para el centro para el centro, para el centro para el centro y vamos con ese reparo, la vuelta más que ahí está para el grito cuidando, cuidando callo de grito se hizo lejosería el chaparrito aquí viene, aquí viene, aquí viene todo el uso se llama, se llama en el regalo lanzo la caja si lo presenta el tetoro el tetoro careto con un solo cuerno aquí viene vamos a ver mis amigos intento experimentado con el colmillo largo y te va el primer ahí te va el segundo, el tercero a cartas en parades hoy te va la presión de reparos y la caída manda la cintura señoras y señores así juega este recalo y este corral es justo así luce la bolsa ahí va el tercero se cayó el segundo ahí va el tercero que duró certero ahí va el tercero para asegurar mis amigos ahí va a descender con Raúl del Junior de la cañada ahí va a descender va a cruzar la pierna va a tocar bien vamos a ver 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 la pata está chaca la pata está chaca la pierna izquierda del jinete vamos a dejar que por allá vamos a dejar que se lo pueda defender que se ha bajado el jinete y ha tomado tierra agradeciendo a todo el público y ya te lo dije el 22 nos vemos en la parentería con mi compañero Paolo Reza se fue al piso se fue al piso se fue al piso se fue al piso la piso la piso la piso Gracias por ver el video.